¡Post! 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 a jugar, ¿entendés? no sabés rapear broder, tomate el palo de acá ¿entendés cómo lo hago? yo empecé a improvisar me empiezo a desplacar un poco más en el freestyle a vos te noqueo de una piña mensal vas a quedar más loco del coco que si te porro de mal ¿entendés? la playa ya empezó a trabar pero yo sigo en el todo el freestyle ¿entendés? que acá está doble doble putos, vino más que... hombre ¿entendés? como todo tiene clico estoy medio tramado y yo me siento chico pero yo sigo en el todo el freestyle me voy a dar rapeo y te digo que son cosas de la ley vos sos la copia y yo te miro con de pluma gay vos sabés que yo no soy del freestyle pero vos te mato, soy Jason con la cerra del freestyle ¿entendés? yo vi de esa película por eso ya ves como este payaso se ve en ridícula por eso te digo que soy tu papi hice de la cima, vos conocés si la cima de mi happy y eso siempre lo tenés bien claro lo que pasa es mi hermano que te estuvo malaro y eso es que no, 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 no me recato, mi mente evolucionó y no, 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 si, 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 es un novato aplausos muchachos aplausos muchachos aplausos muchachos no tienen tiempo no tienen tiempo yo, paseme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.